¡Suscríbete! Vamos a ver Esta seña ¿Cómo le gané? ¡Suscríbete! ¿Por qué está el té ciego? ¡No! Tu segundo Tu primero ¡Dos! ¡Ya! ¡No, no lees allá! ¡Una! ¡Dos! me voy a hablar de que se quede mucho ok, ahora pillalo con la pared cuando te haya dado te digo que ya con la pared claro que me voy a sacar a la pared si, ya llegué primero ya no lo tiene ver que me gane ahí está el anuncio que importe tus anuncios si oh mira, falta poquito pa' ok 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 un anuncio Ok Perfecto Falta un poquito para desbloquearte Pero te vas a estar de quedarte en la posicion Y te vas a estar de... Te vas a quedar si lo siento Ah no Levanta un poquito Mira Acelera, acelera Ah ya que te salio Pero Pero ese es gol Vamos a coger el ultimo Ahora voy a coger el gol Ah no Acelera Ah no Ok Oh Ya, pero me necesito la botereta para ver que ahí abajo No, todavía con la Yo te digo, ok No, no se tuve piel la va a estar todo Gracias Era lo mismo que tu estas sufriendo Yo también la estoy sufriendo No te toques Ojalá Tata No me toques Pero que no tiraste Jeje Ya te, ya se lo tiraste Que señal, no tengo mucha fuerza señal Tengo mucha Y el segundo como es posible Veo Veo No 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 mmm levanta esa posición por fin se acabó ese anuncio lo que ha ganado nomás voy a dejar de funciona la llamada la una las es Sonic quita ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!